Bienvenidos, bienvenidas a una nueva videocrítica de Soy de Cine, una videocrítica que realmente no estaba muy seguro de querer hacer porque ya te adelanto que la película no me ha gustado nada, pero bueno, he sacado un huequito para traerla por aquí. Hablamos de Tu Madre o la Mía, Guerra de Sogras, una película que ya por su título más o menos puedes saber lo que vas a encontrarte. La dirige Chuk Gutiérrez, quien recientemente, creo que fue el año pasado, realizó otra titulada de Caperucita a Loba, esta la cubrimos por Soy de Cine, la vio una de nuestras compañeras y que cuenta en esta ocasión en su reparto con Carmina Barrios, Patricia Bernal, Salva Reina, Paulina Goto o Laura Galán, entre otras. Laura Galán, recordemos, estuvo nominada, si no lo ganó, no recuerdo bien ahora, creo que eso lo ganó, por la película Cerdita, una cinta de terror, bueno, de terror más o menos, ¿no?, basada en un cortometraje homónimo de Carlota Péreda. A mí la verdad que ya el reparto me llamaba un poquito la atención, sobre todo por Carmina Barrios, que, bueno, madre de Paco León, que nos ha ofrecido películas, bueno, protagonizadas prácticamente como Carmina o Revienta o Carmina y Amén, ¿no?, estas dos cintas que son bastante graciosas y al final nos muestran una Carmina Barrios que, bueno, se nos presenta tal y como es. Y aquí, en esta película, en esta Tu Madre o la Mía, Guerra de Suegras, pues vuelvo a interpretar a mis dos personajes de siempre, entonces tampoco por ahí no llevamos ninguna sorpresa. La película, pues trata sobre dos familias enfrentadas a raíz del enlace matrimonial de sus dos hijos. La chica protagonista es mexicana y entonces su madre es muy controladora y viene a nuestro país, a España, para intentar hacer la boda a su modo. Mientras que, por otro lado, tenemos a la familia del chico, interpretado, como venía diciendo, por Salva Reina, que es una familia como mucho más humilde, mucho más modesta, mucho más arraigada a las tradiciones de nuestro país o de su ciudad o de su pueblo, incluso, no, más concretamente. Y esto hará que surjan diferentes choques culturales, por decirlo de algún modo, entre las dos madres. Se crea aquí esta dinámica de, bueno, de a ver quién la tiene más grande, sobre todo por el personaje de la madre de la novia, que es muy controladora y muy tóxica. A raíz de aquí, pues, bueno, como digo, surgirán situaciones que invitan a la comedia, pero que a mí personalmente no me han hecho gracia en ningún caso. Tenemos a Laura Galán, como comentábamos antes, una actriz que, diría yo, en auge, que aquí me parece extraño que se rebaje a un papel tan estereotipado. Hace de la hermana del novio una chica como muy enganchada al TikTok, a las redes sociales, pero todo de la forma más estereotipada posible, trayendo a la palestra todos los tópicos habidos. Y por haber, ya no solo digo en este personaje, sino en la película en general, en todas las situaciones, en todas las dinámicas que se crean, es estereotipo puro y duro. Y a mí personalmente esto no me hace gracia. Yo parto de la base siempre al ver este tipo de películas, que obviamente no soy el target, ¿no? El público objetivo de este tipo de cintas. Yo me atrevería a decir que son películas para, pues, para tu madre o la mía. Películas para madres o para abuelas. Las películas que buscan replicar la fórmula de Santiago Segura con su padre, no es que uno, uno, dos, tres, cuatro. Y yo no sé si va por la cuatro o por la cinco, la verdad que lo tengo un poco perdido. Pero bueno, está este tipo de comedias familiares con humor un poco rancio, basado en los tópicos más tópicos habidos y por haber, que no aportan nada nuevo. Esta película está, por motivos que no entiendo, dividida en diferentes capítulos. El montaje me parece bastante caótico y cada secuencia, pues, es un cliché. En plan, no sé, busca sacar punta o sacar comedia de los tópicos más tópicos a la hora de organizar una boda. Con dinámicas familiares que buscan un poco también el caos a través de una música que parece Benny Hill en ocasiones. Música tan graciosa, ¿no? Acompañando a los personajes, uy, uy, qué está pasando, tal. Y en verdad es que no, a mí lo que me despertaba como muchas comedias de este tipo es más bien vergüenza ajena que otra cosa. Yo digo, como comedia a mí no me funciona para nada. Estereotipos por todos lados. Personajes y actores y actrices muy buenos, pero que aquí se rebajan a hacer una película que... Es que no lo entiendo por qué han decidido hacerlo, ¿no? No sé realmente la distribución que tendrá esta peli. Se ve que es una peli que cuenta con poco presupuesto porque se basa en situaciones de comedia, entre comillas, familiares todo el rato. Y bastante predecible, obviamente ya sabes cómo va a acabar desde el primer momento. Pero el montaje que tiene, que no lo sé, la verdad que no tengo por dónde coger esta película. Si eres un público, un tipo de público que no es nada exigente, que puede ver cualquier cosa y ya está. Es decir, por completismo. ¿Completismo de qué? ¿Completismo de qué? Si tampoco... No sé, chicos, yo no la recomiendo. Pero es una peli que a lo mejor tu madre, tu abuela pueden disfrutar, o tu tía. O sea, un tipo de público quizá más mayor, de los 50 para arriba, puede disfrutarla. Si le gustan este tipo de comedias, como venía diciendo, tipo las de Santiago Segura y demás. Pero yo creo que incluso las de Santiago Segura, aún no siendo santo de mi devoción, son bastante superiores a lo que vas a encontrarte aquí en términos de comedia y de las situaciones que se van creando. No lo sé. Chicos, yo no la recomiendo. Para nada, a mí no me ha gustado nada. Yo creo que es una película que vi y automáticamente se me olvidó. Así que nada, si tú decides darle una oportunidad, deja aquí abajo en la cajita de comentarios qué te ha parecido. Y lo lamento por Chucutierrez y su equipo el no traer aquí buenas palabras hacia la película. Pero es que a veces siento que me canso, tío. De que me canso de que siempre me intenten colármela con las mismas comedias españolas, familiares, una y otra vez. Es decir, a ver, a verlas haylas. Es decir, hay mucho más cine, hay muchas más comedias. Así que es verdad que a nivel general hay mucho hate, mucho odio hacia las comedias españolas porque sí. Sacan un cartel de una película y ya ves en plataformas como Twitter y demás que la gente ya está poniéndola a parir sin ni siquiera haberla visto. Pero es que en este caso, tu suegra o la mía, tu madre o la mía, gara de suegra, es que vas a encontrarte una película que no engaña a nadie. Entonces, nada, lo dicho, si la ves, cuéntame qué te ha parecido, suscríbete al canal de YouTube, dale al botón de like y activa la campanita para seguir ayudándonos a crecer y poder seguir trayéndote aquí más contenido sobre cine y series. Y nada, chicos, yo soy Leio en el Marrero de Canarias al mundo entero y nos vemos por aquí muy prontito. Hasta luego.